Hola que tal mi gente, bienvenidos sean a un nuevo videoblog Bueno pues, a donde vamos ahorita Bueno pues nos dirigimos a poner un poco de iluminación Vamos a poner iluminación para un escenario Así es que ya vamos en camino Mi ayudante, mi ayudante viene durmiendo Viene durmiendo mi ayudante, así es que Así es que ya vamos para allá, hacia el lugar donde vamos a poner la iluminación Como les vuelvo a decir, vamos a alumbrar un escenario Y vamos a ver como nos va Así es que un pequeño videoblog para el canal de YouTube A toda la gente que nos sigue por ahí, muchas gracias Así es que, vámonos Hacia el lugar Bueno pues ya terminé de armar la iluminación Ya coloqué la iluminación No les grabé Como las acomodé ni nada Porque va a haber una agrupación Va a estar un grupo tocando Pensé que no iba a haber grupo aquí donde iba a ponerlo hoy Nada más pensé que iba a poner la iluminación y ya Y este, dejarlo lista para cuando hagan eventos Pero llegué y se estaba instalando un grupo No sé qué música trae No desconozco la agrupación Al ratito a ver si lo grabo A ver si grabo un poco a la agrupación Y les voy a mostrar como quedó nada más La iluminación ya está instalada y todo Ya lo instalé Estoy aquí en la camioneta Vine un rato para afuera A tomar un poco de aire Y a quitarme un poco la El cubrebocas Y pues bueno Ya ratito les muestro Como quedó la iluminación Quedó bonita La pusimos en el piso Les voy a explicar acá como la puse Lo pusimos en el piso La puse en el piso Y este El de acá dice que la quería Colgar la iluminación Pero no tiene donde colgarlas O sea no hay bases para colgarlas Ni nada Y me dijo que tal vez más después Lo va a modificar Y tal vez le echo la mano para modificarla Pero ahorita lo pusimos en el suelo Quedó la iluminación En el suelo Y se mira bonito Está alumbrando ahorita bonito el escenario Y les voy a grabar un poco como se mira Y a ver si me da tiempo De grabarles la agrupación Porque pues no voy a estar aquí mucho tiempo Nada más vengo un rato Nada más un ratito vengo A poner la iluminación Y ya me iba Pero les quiero mostrar Como se mira la iluminación Como quedó Así es que vámonos para adentro Y para que vean como quedó la iluminación Bueno pues así fue como quedó la iluminación Ahí está la iluminación ya lista Pusimos ocho iluminaciones Ocho luces LED Y pues en verdad Alumbran bastante Bastante bien Les quería grabar la instalada Pero pues no se pudo Como ven hay muchos ahí Y esa rato estaban acomodando sus instrumentos Y pues bueno No podía grabarles Y pues bueno Vamos a grabarles A ver que tal tocan No sé que música traen ellos Probando sonido Probando sonido Esta noche vamos a hacer algo rico No sé que sea que no siempre No sé maravillome No téannt stock No sé No sé No sé No sé No sé mal de ti, solo mi amor ¿Qué hago con mi amor? La que era para ti, tu todo daba ilusión De que un día no fueras solamente para mí O para mí Ahora estás, tú sin ti La que era para ti, tu todo daba ilusión De que un día no fueras solamente para mí O para mí Se va a pasar Bueno, pues aquí finalizamos este videoblog Ya nos vamos a casa Aquí viene Aiden, el que estaba durmiendo Hola papi Ya nos vamos a casa Así es que finalizamos este videoblog Así es que nos vemos en el siguiente video Vámonos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!